Soy hincha de la panza de mi mamá. Yo soy hincha de estudiantes toda la vida y voy a morir por estudiantes. Buen equipo, mucha hinchada y ha sido siempre, ha sido eterno. El club estudiantes es inmortal porque es grande, porque tiene una gran hinchada que es la que lo sostiene. Como habrán gritado los goles de cabeza del flaco Manabella, el gigante Manabella, aquel que en los años 60 rompiera las redes más que ninguno que apuntaba hasta la fecha. Estudiantes fue la cuna donde yo nací, donde yo me querí, donde yo me formé y donde yo volvía. Desde que me enfermé no puedo venir porque la emoción es tan grande que me hace mal. La mayoría de los que pasamos por el vestuario de estudiantes, hoy somos amigos de la vida. Cuando nace le ponemos un babero que dice soy del verde en la cuna. Entonces todo eso hace de que esto sea inmortal. Por mis viejos, por mi hijo y por mi nieto. Gracias. 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 Gracias.